Mira nomás lo que me trajo Santi Claus. El mismísimo Martín en persona. Está bastante mamadito el cabrón. Aguanta bastante. ¿Quieren ver? Mamadito, mis huevos. Ya vas a ver cómo le pongo a cantar como Vicente Fernández. Así que al gringo se le olvidó el español. Parece que ahora solo hablen inglés a sus compas de la migra para que me tumben mi merca. No, no, no. No dije nada indio. Cuando Larry me pagó, no puedo hacer nada porque ese día mi jefe me ha preso y por eso no cumplí con ustedes. ¡Estaba preso! ¿Qué escaladas de la corriente? No las entiendo. Soy más de los de antes. La vieja escuela. ¿Qué ching... pasó con la merca que tus compas me quitaron ayer? ¿Por qué desaparecieron esos weis en el desierto? Quiero saber dónde están los migrantes que me robó Vicente Acero. Y también... dime por qué, Frank, vas a salir vivo de aquí. ¡Yo soy hija de Delmiro Rigores y de Vicente Acero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero! ¡No! ¡No!